¡Del Perú! Institución ya clasificada para esta gran final del día de hoy, sábado 25 de febrero. Conjunto que se estará disputando el primer puesto en la modalidad libre. Recordemos que tenemos más de 14.000 soles en premio en efectivo que se va a realizar el día de mañana, domingo 26 de febrero. ¡Para el orgullo del pueblo, orgullo mágico, de los más canciones! ¡Para el orgullo del pueblo, orgullo mágico, de los más canciones! ¡Para el orgullo del pueblo, orgullo mágico, de los más canciones! Así se vive este gran Guaylas 2023, organizado por la Municipalidad Distrital de Zapayanga. ¡Vamos a dar el saludo a nuestro alcalde, el ingeniero Miguel Paitán Soto! Y recordemos, a partir de mediodía, se va a realizar el voto virtual por nuestra página de la Municipalidad Distrital de Zapayanga. A partir de mediodía, hasta las 10 de la noche, pueden realizar el voto virtual. Para sí, pueden ser acreedores de esta gran final, el día de hoy, sábado 25 de febrero. Ahí está, Corazón Tucará, conjunto que hace su presentación. Y saludo, conjunto ya clasificado en la modalidad de Guaylas Moderno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!